Música ¿Sabes por qué las estrellas Están llenas de luz ¿Sabes por qué nuestras flores Tan su aroma mejor? Es que han visto que ya has retornado Es que saben lo feliz que estoy Porque ha vuelto a su trono mi reina Porque ha vuelto a su casa mi amor A aquel día que tú te marchaste Todo triste quedó Es la mostia arboleda del parque Su ramaje iluminó Las campanas del pueblo callaron En el cielo de gris se vistió Y la calle que cruzas a diario Suspiraba por oír tu voz Pero hoy al volver de tu viaje Un milagro sobró Bienvenida te dice la noche Bienvenida te digo mi amor Aquel día que tú te marchaste Todo triste quedó Es la mostia arboleda del parque Su ramaje iluminó Las campanas del templo callaron El cielo de gris se vistió Y la calle que cruzas a diario Suspiraba por oír tu voz Suspiraba por oír tu voz Pero hoy al volver de tu viaje Un milagro sobró Bienvenida te dice la noche Bienvenida te digo Mi amor 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 Gracias.